Buenos días, día 87 con 7 kilos y es el día 85 de la dieta. Vamos a por el día. Para desayunar el café con leche, el kefir y luego me tomaré el fumo de manja que me da para hacerlo en casa. Luego haré las fotos de perfil, que hace tiempo que no lo hago, y a ver cómo está la tripa. El zumito para que me he dicho antes que lo tomaría fuera, aquí está. Para comer, caldo de verduras, jamón y el queso de burgo de ceros, por cierto. Por la tarde, dos mandarinas y un danacol de fresa. Y para cenar, horta végula del norte, repetimos, y caldo de verduras. Ya de un día de pura tipo, solo toca una vez a la semana, y es hoy, y se acaba.